Con una inversión que ronda los 50 millones de dólares se inauguró Golfito Marina Beach y Resort, un proyecto de atracción turística que busca poner al cantón del mismo nombre y a la zona sur del país, en el mapa de los yatistas de todo el mundo. Con una oferta de servicios de atraque de embarcaciones, hotelería, comercio y entretenimiento, generará empleo directo para 400 personas y más de 800 indirectos, una vez de que se completen las tres etapas del mismo. La empresa a cargo se comprometió a contratar en la zona un 80% del personal que requeriría para su operación. Les saludo desde Golfito, la ceremonia de inauguración de la Marina, que va a permitir nuevos empleos, 400 directos, 600 indirectos, mil personas que van a tener mejor calidad de vida como resultado de esta inversión en esta extraordinaria zona del país. Como parte de este compromiso, la empresa construyó un malecón que será un espacio urbano de acceso público, en donde corvejan actividades de intercambio comercial y cultural. Adicionalmente, contará con el pueblo turístico, un espacio de aproximadamente 2.000 m2 que será un sitio de visita obligatoria para el encuentro de residentes y extranjeros, al contar con espacios para tiendas y pequeños restaurantes. Contribuye con la dinamización del turismo y la economía del país en general. Históricamente, Costa Rica se ha posicionado como un destino cautivante para la inversión extranjera. Nuestra posición geográfica estratégica, la calidad y la variedad del producto turístico, los atractivos naturales, la calidez, experiencia y el talento humano que caracteriza a nuestra gente se conjugan en un ambiente de paz con altos índices de desarrollo, salud y educación. Para el ministro de Turismo, inaugurar un proyecto tan relevante para el turismo y la economía de nuestro país permitirá que el Pacífico Sur continúe siendo un verdadero centro de desarrollo. La actividad del turismo se ha consolidado como el motor de desarrollo para la economía nacional. Para el 2016 recibimos casi 3 millones de visitas internacionales. Nuestra industria proporciona empleo a alrededor de 600.000 personas de forma directa e indirecta, lo que representa el 27% de la Fuerza Laboral Costa Rica. Cabe indicar que este proyecto se hará en tres etapas. La primera fase está en operación, la segunda será entre el 2018 y 2019 y la tercera entre el 2019 y el 2020.